... ...convocados por el espacio Carta Abierta, con la idea de hacernos cargo de las horas que nos tocan vivir, como pueblo, como sociedad, como nación, y nos pareció oportuno y conveniente hacerlo en un espacio público, recuperando así o remarcando así la larga tradición de nuestro pueblo que aún en las peores circunstancias no resignó el espacio público como escenario preferencial de la lucha, de la disputa por sus reivindicaciones. Para nosotros esto es un momento de afirmación, el estar aquí en la plaza pública, así como lo hicimos en 2009 en el Parque Lesama, en un momento en horas que eran asiadas para el campo popular y en aquel momento tan duro nos supo visitar Néstor Kirchner y nos recordó... ...y nos recordó que la victoria siempre es una construcción social, siempre. No hay magos, no hay directores de orquesta, no hay duendes, las victorias populares son construcciones sociales concretas. Y él nos habló de la posibilidad de esa victoria, repito, en el peor de los momentos, en 2009. Nosotros queremos recuperar eso que ya forma parte de nuestra pequeña tradición, de la tradición de Carta Abierta, y una vez más volvemos al espacio público con esa intención. Así que desde esta perspectiva, en nombre de todas las compañeras y compañeros que integran el espacio, queremos darles la bienvenida, queremos decirles que este es un acto esencialmente político, que no reniega de la tradición cultural que lo informa, pero es un acto esencialmente político. Y por lo tanto, hemos priorizado para que la primera parte de esta actividad estuviera destinada a aquellos compañeros y compañeras que están en situación de conflicto. Ya sea por la prepotencia de las patronales que lo someten en condiciones realmente indignas, o ya sea por las políticas que se está dando el Gobierno Nacional, que como todos ustedes saben, ya lleva prácticamente más de 10.000 despidos en el plano estatal. Entonces, considerando estas circunstancias, vamos a dividir este acto prácticamente en dos partes. Hay compañeros que se han acercado y que con mucho gusto le vamos a dar la palabra, le vamos a dar este micrófono, se encuentra entre nosotros el compañero Daniel Goyán, quien fuera el último Ministro de Salud del Gobierno Popular. Está el compañero Eduardo Rinesi, integrante del directorio que fuera violentado por las políticas del Gobierno Nacional, el directorio de la AFSCA. Y hay otros compañeros a los cuales les vamos a dar la palabra para que le den también la impronta política a este acto. Dicho esto, le voy a pedir a los compañeros del Grupo 23, delegados de base de las empresas del Grupo 23, Daniel, que se acerquen al micrófono para que nos expliquen cuál es la actual situación del Grupo 23. Lo recibimos con un aplauso, compañeros.